Fuera Fuera, vete de mi casa Tú no eres mi amiga Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro El patio está vacío Y suenan las sirenas Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies de espacios Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Solo Ya no queda nada Solo tu delirio Tu ruido insoportable en el salón No queda nada más Es que tú, fantasma Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Solo Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descalzos Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Sigo jugando solo Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Solo Siempre, siempre me castigas Siempre, siempre me castigas Yo sigo jugando, ¿qué más da? Toda la pena Yo sigo jugando, ¿qué más da? No Yo sigo jugando, siempre me castigas Siempre, siempre me asado